Están los pronombres demostrativos, que son como los determinantes, pero cuando ya nos hemos referido a la cosa y no la queremos decir. Me explico. Demostrativo. Vamos a hacer una tablita. Vamos a poner los que hay. No. Estos se organizan según si están cerca, a la mitad, o están muy lejos. Cuando te pongan los tres primeros te vas a caer. A este, ese, y a qué. No te confundas. Estos son pronombres. Son igual que los determinantes, pero no se usan igual que los determinantes. Este coche me gusta. Ahí es un determinante. Ese, para que me decís ese coche, si yo sé que me estoy refiriendo a un coche. Ese, no me gusta. Y la diferencia es que se suele poner tilde en los pronombres. Yo no sé ahora cómo estará la regla de las RAE, pero me enseñaron que los pronombres se ponían tilde para distinguirlo de los determinantes. De todas formas, la manera de distinguirlo es si tienen un nombre detrás. Si tienen un nombre detrás son determinantes, si no tienen un nombre detrás son pronombres. Sustituyen algo a lo que te has referido antes. Pero, claro, si tienen un nombre detrás, es el que acompaña el nombre y si no es que lo sustituyen. Claro. Y se organizan según, hay masculino singular, que es el que he puesto. Está femenino singular, que eso ya es que no te sale del tirón. Esta, yo le voy a poner la tilde. Esa, aquella. Aquí no, en este libro no viene la tilde, a mí me lo es dañal. Pero bueno. Luego estaría masculino plural, estos, esos, aquellos, digo, femenino plural, estas, esas, aquellas, lo que no me acuerdo es que en el aquel, donde se ponía el, si, se tiene que poner aquí, la tilde. Y luego está el neutro, que es cuando no tiene sexo, no importa indicarlo. Esto, eso, o aquello. Que aquí no llevan tilde, porque claro, como no hay, no puede decir esto coche, neutro. Neutro. Esto no me gusta. Si es una actitud o algo, y no tiene nombre, no le puedes poner nombre. Un saludo. Gracias.